Dios le bendiga, Dios le guarde, saludos a todos, aleluya, que la paz de Dios sea en tu vida y que la paz de Dios sea en mi vida, en cada uno de nosotros que arreglemos lo que esté torcido y que a través de este mensaje podamos ser confrontados, no para ser humillados, sino para reparar en qué área nos hemos desviado, aleluya. Y así que vamos a la tercera parte, bajo el tema, la iglesia se ha prostituido, bendito sea el eterno, sea la paz de Dios en tu vida, puedas seguir avanzando, creciendo en las promesas del Señor, mirándolo a Él, que Él tiene respuesta para nuestras vidas, Él no te ha dejado ni te dejará, aleluya, sea la shalom, recibe la paz, la plenitud de gozo y puedas alcanzar las promesas de Dios en tu vida, a pesar de las oposiciones que puedan ver, lo que estén viviendo, los obstáculos, el Señor español que tú pruebas. Así que te invito a que confíes y escuches este mensaje, aleluya, que va doctrinando, pero enderezando la casa, porque hay que enderezar el altar, aleluya. Y muchos líderes, me incluyo en esta barca, nos hemos corrompido, la iglesia se ha prostituido, pero hay un remanente pequeño que no se ha dañado, siempre tenemos que incluirnos en todos en la barca, aunque usted no practique ciertas cosas, aleluya. Pero aquí todos en algo tenemos que ser reparados, como dice el boricua, el que no tiene dinga, tiene mandinga, así que algo hay que arreglar, algo hay que reparar, bendito sea el Dios poderoso, aleluya. Gloria a Dios, mi alma te adora, la gente se escandaliza, ay hermana, no hable así, aleluya. Ay hermana, si uno se deja llevar por el complacer que la gente lo que quiere, que si hable ética, hable con toda la ética. No, 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 el pueblo está cansado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Seguimos con la tercera parte y estábamos usando como versículo bíblico, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como dice Apocalipsis, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, capítulo 2, aleluya. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está llamando a cuentas, hermano. Bajo el tema, la iglesia se ha prostituido. Esta es la parte número 3, aleluya. Y usted dirá, ¿cómo que la iglesia se ha prostituido? Sí, la iglesia se ha desviado, pero hay una iglesia fiel, como siempre te voy a decir. Hay una iglesia que no se ha corrompido, aleluya. Y lo más triste son personas, aleluya. Ver que han cambiado, aleluya. Ver que han cambiado concilios, se han prostituido, aleluya. Porque ahora todo es moderno, ¿no, hermano? Para que el templo se llene, no, hermano. Porque las ofrendas, no, hermano. Ay, esa hermana no la invite porque yo no le pienso dar nada. Esa hermana hay que callarla, aleluya. Cuando se levantan obreros que confrontan el pecado, aleluya. Aleluya. Gente que ha conocido la verdad. Gente que ellos mismos gritaban santidad hasta los oídos, aleluya. Y se han corrompido, aleluya. Y yo con esto no estoy diciendo, mi alma adora a Dios, que la mujer no se arregle, que el hombre no se arregle. Pero nos hemos corrompido. Vamos a comenzar con las ropas, aleluya. Hoy en día vemos hombres sensuales en los altares con los pantalones tan apretados, aleluya. Porque se atacan en las dos malas mujeres, aleluya. Pero hay hombres ceñidos en sus áreas privadas y hombres que van con las camisas enseñando los pechos. Y esos son los que trepan a los altares. Los que habla la Biblia. Esos son los sensuales, aleluya. No, porque esta es la moda, aleluya. ¿Acaso Cristo está con las modas de este mundo? No toda moda es de creyente como te lo he hablado. Ahora no se sabe si son siervos de Dios o son narcotraficantes que se trepan en un altar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque si ataca a la mujer, lo hemos prostituido. Hemos prostituido el lugar santo que es casa de oración. Ahora no es casa de oración. Ay, no hable eso. Sí, sí, sí. Ahora son club social. Ahora son centros de entretenimiento de personas que están tan aburridas que quieren gritar. Que si grito de júbilo. Pero el júbilo que ellos tienen es un desorden. Meneando los glúteos. Y van con pantalones blancos. Ay, hermana, no diga eso. Eso usted lo ve, aleluya. No se haga el tonto que van con pantalones blancos. Mujeres ceñidas, aleluya. Ay, mi alma adora a Dios. Vestidas de blanco. Mi alma adora el que vive a Cristo. Y con camisillas. Y enseñando los senos, hermano. Eso es algo terrible. Y estamos hablando de personas que son líderes. No nos hemos convertido en una visita. Viendo también mujeres, aleluya. Que van con las faldas, aleluya. Como si no pudieran. No tienen más tela. No tienen más tela. Y como para subirla como si no tuvieran. Con vaselina tuvieron que haberla subido. Bendito sea el nombre. De tan ceñidas que van. Y van con minifaldas al templo. Y estamos hablando de pastores. De pastoras. Líderes. Gente que tiene posiciones. Que se paran en un púlpito. Gente que se trepa en un altar con pantalones cortitos. Damas. Que después tú las ves. Que en todo el culto no se gozan. Porque están jalándose la falda. Pero si no tienes más tela, hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se ha prostituido. La iglesia a Dios la está llamando. A volverse el primer amor. A reparar. Aleluya. Y aunque lo que estamos hablando es más en este mensaje de dogma. Sí. Lo que pasa es que hay que doctrinar la iglesia. Hay que darle los dogma porque se ha desviado. Hay que doctrinarlas. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y yo respeto. Y yo creo que la mujer se puede ataviar como el hombre. Pero con prudencia, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se ha prostituido. Vamos a la segunda parte. Bendito Dios. Gente que ha conocido lo que es de Dios. Gente que Dios le ha mostrado. Ahora para predicarle a los niños. Se visten de Hall. Se visten de Spiderman. Se visten de caricaturas. De películas que son dedicadas a Satanás. Con mensajes subliminales. De muñecos. Aleluya. Que son usados por la oscuridad para atormentar a los niños. Y eso es lo que están metiendo en los púlpitos. En los altares. Ahora los pastores se visten de chapulín. De todas estas cosas mundanas. Aleluya. Así está la iglesia. Nos hemos prostituido. La iglesia se ha prostituido. Pero hay una iglesia que permanece fiera. Aleluya. Pastoras. Aleluya. Que están vistiéndose muy cambiadas. Aleluya. Muy sensuales. Tenga mucho cuidado, mujer. Yo creo que la mujer se puede vestir bonita. Yo creo que sí la mujer se puede peinar su pelo. Yo creo que la mujer sí puede usar su perfumito. Y cuidarse y su aseo bien bonito. Aleluya. Pero no desviarse. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y tener cuidado. Y conforme a lo que usted indique. Y enseña el pueblo. Más si nosotros hemos conocido la verdad. Y nos hemos desviado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Mi alma. Adora el que vive. Porque los líderes que están al frente. Aleluya. De la Grey. Son el ejemplo. Y conforme usted lo vea. Mujer. Las ovejas. Van a seguirla. Y que van a decir. No. Yo me pongo esto. Mi pastora lo usa. No. Si mi pastora se viste así. Ella se pone traje de baño. Y saca foto en Facebook. Pues yo voy a hacer lo mismo. Así está el pueblo. Porque muchas personas no siguen a Dios. No siguen las pisadas de Jesús. Y pitan a sus líderes. Hoy se mueve. La idolatría de carne. Nos hemos prostituido. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que la gente sigue a los hombres. Se han corrompido. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. Tenga mucho cuidado. Dama pastora. Dama. Este. Diaconisa. Maestra. Tú que ejerces un cargo. Y que debes ser ejemplos. Aleluya. Debes ser ejemplos. Te están viendo. Con un traje de baño. En la foto de perfil. Enseñando los glúteos y los senos. Y todas las cosas. Líderes. Pastoras. Que ahora lo que viven. No se sabe si es Jailo la que está trepada o en el altar. Porque ahora se hacen cirugía por todos lados. Porque quiere estar voluminosa y apretada y ceñida. Para que los hombres la vean. O acaso somos sierva de Dios. O sierva de las tinieblas. Porque yo puedo entender una persona que está atada. Que hace pasto con el enemigo. Que está atada. Porque la mayoría de estas personas. Que viven en el ámbito secular. Que son artistas. Dije la mayoría. No todos. Muchos hacen pasto con la oscuridad. Otros usan droga. Otros parecen de depresión. Otros son una apariencia. Y es que usted lo ve maquillado. Cuando se quita el maquillaje. Yo estaba viendo. Aleluya. Muchas de estas mujeres. Que la gente la alaban. Y dicen belleza. Cuando se quiten ese maquillaje. Son mujeres que la. Bueno. La gente. Yo estaba viendo los comentarios. Que fea. Que esto. Y burlándose. Y diciendo. Parece esto. Porque la gente está acostumbrado. A ver cosas artificiales. Y yo no estoy diciendo. Que la mujer no se maquille. Porque uno se puede maquillar. Uno se puede arreglar. Uno se puede conducir. Todo con prudencia. Pero estamos viendo. Unas cosas estrambóticas. Aleluya. Que se está promoviendo. La iglesia se ha prostituido. Y han metido los pantomimas. En el altar. Esas cosas son del ocultismo. Aleluya. Y yo estaba viendo. Una agrupación. Y son personas. Que predican la palabra. Es más. Que son supuestamente. Los más. Los más. Aleluya. Que tristemente. Antes eran personas. Que eso. Ni afeitarse las piernas. Permitían. Que son de las iglesias. Que usan. Los velos. En la cabeza. Y yo me pongo mi velo. Pero no soy de la iglesia. De incorporada. Ni iglesia. De nada de esto. Y aunque se cambien. De concilio. Y se pongan otro nombre. Que han conocido. Este mensaje. Bendito sea el nombre. Del Señor. Aleluya. Yo veía. Como ahora. Aleluya. Y el eso no es nada. Es lo que está dañando. Que el altar. Todos. Hasta los músicos. Todos vestidos. Y de Santa Claus. Hasta donde ha llegado. La iglesia. Se ha prostituido. Cuando eso es una fiesta. Tan pagana. Gente. La iglesia. Se ha prostituido. Celebrando. Y trayendo. A San Valentín. Con la mentira. Del día del amor. Y la amistad. Si el día del amor. Es todos los días. Porque el amor de Jesucristo. Me lo mostró. En la cruz del Calvario. Que de tal manera. Dios amó el mundo. Que dio su hijo. Para que todo aquel que cree. No se pierda. Más. Tenga vida eterna. No. Ese amor. Que sabemos. Cuando estudiamos. Las festividades paganas. Cuando usted se intruye. En los caminos del Señor. Y son personas. Que son líderes. Que no están comenzando. Pero la iglesia. Se ha prostituido. Se ha corrompido. Gente. Que está vistiéndose. Que si de la payasa. Tatina. En el altar. Y se pintan toda la cara. Que el niño. Tiene hasta miedo. Aleluya. Porque si. Se vistiera de niña. Aleluya. Gloria a Dios. Y hiciera el drama. En otro lado. Aleluya. Gloria a Dios. Sanamente. Pero se. Se pintan. Que el niño. Tiene miedo. Que dice. Ay mami. Cuco. Y empiezan a asustarse. Porque son atormentados. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma. Adora el que vive. Que la iglesia. Se ha prostituido. Pastores. Vintiéndose. De los superhéroes. Supuestamente. Que de superhéroes. No tienen nada. Sino que. Estos son las herramientas. Subliminales. Que el enemigo. Está usando. Gente. Vintiéndose. De los muñequitos. De Disney. En el templo. Señor. Reprenda al diablo. Aleluya. El evangelio. Que yo conocí. Fue un evangelio. Puro. Donde se predicaba. La palabra. Donde había. Milagro. Donde los dones. Se manifestaban. Donde el poder. Descendía. Donde no había. Mucha letra. Pero había. Poder de Dios. Aleluya. Porque había un pueblo. Que buscaba a Dios. Aleluya. Hoy en día. Tenemos el cajón. Del diablo. Aleluya. Que es el televisor. Si hermana. Porque usted le dice eso. Porque. Aunque. Sigue siendo del enemigo. Y hay canales cristianos. Aleluya. Que muchos. También están corrompidos. Aleluya. Porque lo que predica un falso evangelio. De apóstoles falsos. De gente falsa. Que se ha corrompido. Aleluya. También. Hay un grupo fiel. Que predica el santo evangelio. Y eso no lo negamos. Aleluya. Pero. Volvemos a decirte. Hay un remanente. Que se ha prostituido. Y hay un remanente. Que permanece fiel. Bendito sea la presencia. Del padre celestial. Aleluya. Hay un remanente. Que no se ha corrompido. Ese cajón del diablo. Ha ocupado el lugar. Aleluya. Que los hijos buscan cariño. Que los hijos quisieran ser atendidos. El papá llega del trabajo. Se quita las telas. Y se sienta. A ver el televisor. Aleluya. Y el hijo te dice. Papi. Quiero hablar contigo. Cállate. Después hablamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo que está pasando.